La Universidad de Antioquia C. de Sonson en el transcurso de esta semana dio apertura al Club de Astronomía. No es necesario tener conocimiento de física para entender los fenómenos que se originan en el espacio o la posición de los planetas. Lo único que se requiere es tener un gusto por la astronomía. Es por ello que se crea el Club de la UDA C. de Sonson con un solo objetivo, agrupar a las personas que les gusta seguir de cerca los eventos espaciales para compartir sus conocimientos y experiencias. La invitación es a que volvamos a observar el cielo, a que empecemos a conocer las estrellas, las constelaciones, a que hablemos sobre ciencia ficción, a que desarrollemos diferentes actividades, talleres, cineforos. En realidad un club básicamente es un grupo de amigos y la invitación es a que estos amigos, amantes de la astronomía y de la ciencia que hay en Sonson, pues se reúnan periódicamente aquí en la sede de la universidad y de tal manera que este grupo avance y crezca y digamos facilite y favorezca la divulgación de la ciencia y la apropiación social del conocimiento, que es una misión fundamental de la Universidad de Antioquia, que es digamos desde su punto de vista de la extensión. Se tiene una ventaja grande cuando se está digamos en un pueblo, cuando se está alejado del pueblo incluso, o sea aquí en la sede ya en medio del campo, porque pues obviamente se evita la contaminación lumínica, las luces artificiales nos han apagado el cielo digamos en mucho porcentaje y entonces pues de nuevo la invitación es a que volvamos a observar las estrellas, a que aprendamos sobre el cielo, a que aprovechemos los cielos oscuros que todavía se encuentran en el campo y de los que puede disfrutar obviamente los habitantes de Sonson. Este club de astronomía está abierto a todos los públicos, tanto de la universidad como fuera de ella. El único requisito es querer ser parte del club, tener interés por la ciencia, por la astronomía, querer aprender, querer compartir con digamos con amigos, tener una cierta digamos disciplina en el sentido de estar permanentemente activos, ayudando a fomentar las actividades y los talleres que desarrolla el club, pero no hay ningún requisito en absoluto, puede venir todo el que quiera a ser parte del club de astronomía de la universidad para que de nuevo pues empiecen a trabajar y a observar el cielo. Esta iniciativa de la Universidad de Antioquia viene siendo implementada en otras sedes regionales, entre ellas Oriente, Caucasia y Andes.